8 minutos sobre las 11 de la mañana, lo contábamos, bueno pues ya en el día de ayer y esta mañana también os lo he ido recordando, Soria ha renovado su acreditación como ciudad amiga de la infancia. Hablamos también hace un tiempecito de ello, bueno ahora ya está, ya lo tenemos oficial, ya con los papeles, como digo yo. Ana Romero, concejala, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Estos son buenas noticias. Sí, sí, ya finalmente después de ser evaluados nuestra entidad local, nuestro ayuntamiento de Soria, hemos superado la prueba que nos pone UNICEF para revalorar esta acreditación de ciudad amiga de la infancia y finalmente ayer ya nos otorgaron el diploma de este reconocimiento junto con otras entidades que también renovaban este mismo periodo 2023-2026. Ahí, bueno pues como dice Ana, más localidades, más entidades, ayer la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, María Ángeles Armisen, también su homóloga de UNICEF del Comité de Castileón, María Eugenia García, fueron quienes nos hacían entrega de ese, bueno, diploma, vamos a decirlo así, de los papeles que digo yo, que acreditan que volvemos a ser ciudad amiga de la infancia. Igual nos está escuchando alguien Ana y dice, ¿pero esto qué significa? ¿Cómo se lo podemos contar? Bueno, pues mira, esto es colocar a la infancia en el centro de las políticas del ayuntamiento de Soria. Es la política en todas sus áreas de gestión local enfocada a la infancia. O sea, todo tiene que afectar a nuestros niños y niñas. Y al final con esto lo que buscamos es el bienestar, ¿no?, de la infancia y de la participación infantil y adolescente y que ellos puedan ejercer sus derechos con libertad y alcanzar un pleno desarrollo en nuestra ciudad. Al final desde el ayuntamiento, desde tu concejalía, bueno, yo creo que al final desde todas, ¿no?, porque lógicamente desde todas se hacen políticas orientadas también a los más pequeños, a los recién nacidos. Me viene a la mente ahora, Ana, deporte, me viene a la mente los presupuestos participativos, me viene a la mente servicios sociales, absolutamente todos. Todos trabajan, bueno, pues eso, para que nuestros pequeños y nuestras pequeñas de aquí de Soria, que también son ciudadanos, pues no solo se eduquen de la mejor forma posible, sino que también tengan todos esos valores y todos esos servicios. Sí, mira, nosotros para tener este reconocimiento hemos trabajado mucho con la infancia y la infancia, ¿no? Hemos elaborado, o hay elaborado y renovado un segundo plan de infancia que no, tampoco ha hecho solo el ayuntamiento de Soria, sino que han participado los niños y niñas con una serie de encuestas que se les pasaron para que nos las rellenaran y también con diversos expertos, ¿no?, que como son en educación, directores de colegios, educadores familiares, los técnicos del ayuntamiento, otras organizaciones del tercer sector como Cáritas y Cruz Roja, el Centro de Tiempo Libre de la Peonza, esto es una cosa de todos y una participación social importante para, al final, llegar a estos estándares de calidad. Y al final, todos los departamentos del ayuntamiento, pues estamos volcados en hacer acciones específicas para la infancia, ¿no? Y por eso este segundo plan tiene 114 acciones que engloban los derechos del niño y estarían los valores y no discriminación, la participación, la supervivencia, la seguridad y el ser niño. Como ejemplo de las actividades que se hacen, pues el tema del deporte inclusivo, con la Fundación Eusebio Sacristán, hacemos también los presupuestos infantiles, tenemos el Consejo de Infancia, donde ellos pueden participar con sus opiniones, el certamen de creación joven, los presupuestos infantiles, lo sé si lo he dicho, luego también las escuelas infantiles, ejemplo de movilidad y educación ambiental, y también puede ser la peonza, la pacificación que se está llevando a cabo en nuestras calles, en nuestra ciudad, que está totalmente cambiando y que los niños se pueden, lo valoran mucho la seguridad que tienen en nuestra ciudad. Y al final lo que queremos es que disfruten, favorecer su ocio con actividades de tiempo libre, aparte de los columpios, el carrusel, los teatros que hay escolares, los convenios que tenemos con actividades deportivas, el deporte, nuestra ciudad es reina en deporte, no hay niño que no haga deporte o niña en nuestra ciudad. Efectivamente. Al final todo esto, todo lo que ha contado Ana, todo este plan, bueno, pues el invertir también, lógicamente, se invierten más de 9 millones de euros en cuatro años en estas 114 acciones que se van a desarrollar, se están desarrollando ya, de hecho, hasta 2027. Todo eso, Ana, al final es lo que hace que sigamos teniendo este reconocimiento, que, bueno, pues puede sonar así un poco tal, pero es que esto no se lo dan a todo el mundo. Esto no lo tienen todas las ciudades. Efectivamente. Lo que nos comentaron ayer es que en Castilla y León hay 20 municipios únicamente reconocidos como ciudad amiga de la infancia. Y en el caso de ayer éramos 9 las que lo renovábamos, porque este año otras entidades han conseguido este sello, esta acreditación, por primera vez. Pero nosotros ya veníamos desde el año 2018 con este reconocimiento. Y es un requisito indispensable el preocuparte de los niños y niñas, tener un plan de infancia y darles participación, un consejo de participación infantil, que ellos puedan aportar sus ideas, porque ellos son el presente y el futuro de nuestra ciudad, ¿no? Total. Y es lo que se valora enormemente dentro de este reconocimiento. Y ojo, Ana, que muchas veces tienen ideas muy buenas, ¿eh? Que los adultos no sabemos ver o que no vemos o que te las dicen y dices, ah, pues mira, ¿y cómo nos habíamos dado cuenta nosotros de esto, no? Visto con los ojos de un niño. Efectivamente, todos contamos. Y el tener su opinión nos hace, nos ayuda para hacer acciones encaminadas a que ellos tengan espacios de participación y reales de estar integrados, ¿no? Es que son la sociedad, el presente y el futuro de nuestra sociedad. Y ellos, mira, por ejemplo, en las encuestas también hablaron. Ellos valoraban de nuestra ciudad lo que les gustaba, ahí era el deporte, los parques, el que era una ciudad pequeña y eso les facilitaba por la cercanía y la movilidad que tenían. Ah, mira qué bueno eso. Sí, y la seguridad que eso a ellos les daba. Ellos hablaban de tranquilidad a la hora de moverse por nuestra ciudad, pero también nos contaban lo que menos les gustaba, ¿no? Y nos les gustaba menos la falta de oportunidades y de servicios, de algunos servicios. La falta de limpieza referida a la falta de civismo que hay en algunos ciudadanos que no recogen las cajitas de sus perros. Y también ellos puntuaban como un notable alto la nota de nuestra ciudad para vivir en ella, ¿no? Por las zonas verdes y las actividades deportivas principalmente. Muy buena nota, ¿eh? Ojo, pocos notables altos sacaba yo cuando llevo a la universidad. Me alegraba mucho, o sea, que cuando sacaba uno. Así que es muy buena nota. Hay que destacar que en Soria hay 5.000 menores de 14 años, que se dice pronto. Es un porcentaje que al final alto es buen síntoma, ¿eh? Además, yo creo, dentro de toda la población que tenemos, que al final, Ana, lo que hacéis es trabajar, pues no solo para esos 5.000, sino para todos. Pero bueno, en lo que estamos hablando y en lo que nos atañe, para 5.000 personas, ¿eh? Que se dice pronto. Sí. Ellos, sí, igual un poco más. Igual en torno a 5.600 menores de 14 años. Pero que eso, que subamos mucho porque nuestros niños y niñas son muy necesarios y que tenemos que garantizar el derecho a ser valorados, ¿no? Que los valoremos, los respetemos y los tratamos justamente escuchando sus necesidades y que ellos puedan acceder a todos los servicios esenciales, vivir en entornos seguros y disfrutar, cómo no, de su familia, del juego, del ocio, del deporte. Al final, pues, todo realizar políticas que vayas bien encaminadas a que un niño y niña viva con las mejores garantías de nuestra ciudad. Efectivamente. Al final, para ellos, para lo que se trabaja y gracias a eso, luego se consiguen sellos, marcas que hacen que, bueno, pues que lo primero tenga más valor y lo segundo, independientemente de todos esos reconocimientos que al final son merecidos y llegan, lo importante es que se hacen esas políticas para que todos los niños y niñas aquí vivan mucho mejor y tengan todos esos servicios y, además, a través de esas encuestas, lo que falte, pues, se les va dando y se van consiguiendo para hacer Soria una ciudad mejor, no solo en el presente, sino también, como decías, Ana, en el futuro, que ellos van a ser el futuro de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Ana, enhorabuena por el reconocimiento, a seguir trabajando y, nada, muchas gracias también por haber estado con nosotros. Enhorabuena a todos los sorianos y sorianas y cómo cuidamos nuestra ciudad y cómo hacemos crecer a nuestra ciudad. Eso es importante. Gracias, Ana. Un saludo. Gracias.